hola gente que tal estáis yo bueno mal porque bueno solamente he cogido el COVID no pasa nada no en serio no pasa nada o sea solo ni siquiera llega a ser una gripe o sea es un catarrulla pero bueno no pasa nada y vamos a hacer los mejores vídeos del año dos mil veintiuno y como no en pleno en pleno abril porque si los primeros nominados son memes de países parte 1 el juego de elegir de el cielo infierno igual bueno tiene bastantes visitas pero no haré segunda parte jaja o si y luego tenemos banana banana y el primer premio cuál es el mejor vídeo del 2021 es y es espera que decida por favor banana 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 se lleva el primer premio y que por también podría ganarse el segundo porque el siguiente es la mejor canción cuáles nominados son un tomatito y después tenemos la siguiente manzana y bueno bueno y antes vamos a hacer una pausita por que la canción final del álbum Kaki pues se ve que no dejaba grabar en google y no se oyó tanto tiempo para saber que salió mal prácticamente y como no podía grabar en google lo grabé en google creyendo que se iba a oír y no iba a pasar nada y me ha borrado todo y bueno lo subí creyendo que se oía perfectamente y nos pasó teníamos un tomatito manzana y ahora vamos a saber que es banana pero que se va a llevar el premio segundo premio es manzana porque me ha gustado mucho como lo he hecho y si es manzana la que se va a llevar este segundo premio y por último el tercer premio con más visitas tenemos dos nominados tenemos el del cielo o infierno y luego tenemos a memes parte uno es decir memes de paisa parte uno y el que se va a llamar este último premio es el del cielo o infierno que bueno que creen que hemos llegado simplemente a 95 seguidores por el único hecho de que existe ese video en mi canal y bueno esta previsto de que saque una posible parte 2 o eso la verdad tengo que deciros algo es que es raro porque encima no creo en dios hay que yo no creo en dios pero respeto las opiniones de los demás y no pasa nada porque tú creas en algo o tú creas en otro porque bueno prácticamente si tú crees en el dios árabe crees en el dios árabe si crees en dios crees en dios no pasa nada prácticamente todo el mundo cree de todo y bueno vamos a ver cuántas visitas tiene porque la verdad es una pasada como podéis ver memes de paisa parte uno tiene un total de casi 4.000 visitas banana banana tiene un total de 79 que es mucho más bajo y aquí está el video ganador del premio que tiene un total de 24.190 visitas podría decir una palabra aquí mismo pero no lo haré porque porque bueno porque no y bueno arriba tenemos a sandía sandía que bueno si tiene mucho mucho más bajo y 24.190 en un video que sigue teniendo visitas sobre todo en este último mes cosa que me sorprende mucho de que tiene 6 meses que se llama destiny room y si porque no 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 no